Muchas gracias Odili, vamos a hablar ahora del mundo animal, vos habías escuchado en las personas, verdad, del embarazo psicológico? No, nunca realmente. Bueno, existe el embarazo psicológico tanto en las personas como en los animales y más del 60% de las perras experimentan los llamados embarazos psicológicos según expertos. En nuestro segmento de mundo animal, Christopher Guevara nos cuenta sobre este comportamiento que adoptan las hembras previo al periodo de celo. Algunas inclusive crean nidos simulando un embarazo real. Veamos. El embarazo psicológico en las perras es una condición fisiológica más común de lo que parece. Las hembras que experimentan este estado podrían presentar, entre otros síntomas, hinchazón en las mamas y secreción de leche. Es un desajuste prácticamente hormonal que ocurre, verdad, en el 60% casi de las hembras. Es decir, esto de pseudopreñez o embarazo psicológico, como me lo mencionaste ahorita, es bastante común, es muy frecuente en la clínica rutinaria, verdad. Entonces, sí, normalmente se observa, verdad, que la hembra tiene un comportamiento como que, verdad, va a dar al uso, como que está preñada, verdad. Hay secreción láctea a nivel de las mamas, hay inflamación de la cadena mamaria también, verdad. Adoptan, verdad, conductas no normales, como por ejemplo adquirir un juguete, verdad, como propio, como su cachorro. Este comportamiento genera que el animal actúe como si estuviera pasando por un embarazo real. Conversamos del tema con el médico veterinario Víctor Álvarez, que refiere que esta conducta se produce luego de un desajuste hormonal producido durante el celo. Para evitarlo, la opción de esterilización es la más aconsejable, método que debe ser realizado por expertos. Lo más recomendable es asistir al veterinario y el tratamiento definitivo, sí tenemos, verdad, en fármacos, verdad, disponibles para el tratamiento, pero lo mejor es la esterilización. Y otra de las cosas es la esterilización con un veterinario profesional, verdad, que haga un procedimiento quirúrgico adecuado, un procedimiento quirúrgico bueno, porque en algunos casos suele pasar que la hembra también ya esterilizada, verdad, presenta desajustes hormonales de este tipo. Y es porque en el procedimiento quirúrgico a veces quedan partes, verdad, de ovarios que estos a su vez desencadenan problemas hormonales. Una vez se identifican señales anormales, como por ejemplo que la perra prepare un nido en algún punto de la casa, se le debe ayudar a olvidar la idea. El experto explica cómo se puede lograr. Podemos realizar actividades como por ejemplo el ejercicio, verdad, porque así hacemos que se olviden. Ahí sí viene la parte neurológica como tal, verdad, del ejercicio, hacer que ellos se olviden que está pasando por ese proceso. Evitar, por ejemplo, en algunos casos la colocación del isabelino, verdad, que es el collar de conitos, porque así evitamos que se esté lamiendo, verdad, porque lógicamente hay secreción en las mamas y ellas se comienzan a lamer. Entonces hay que evitar ese estímulo que ella misma puede darse, verdad, las actividades de recreación para todas las enfermedades son importantes. Es importante que los juguetes u objetos que simulen un cachorro no estén a la vista y alcance de la mascota. Asimismo se recomienda brindarle seguimiento médico con un especialista. Cristo Forgevara, Acción 10 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!